No se pierdan ahora nuestra siguiente historia, la de un joven agricultor y empresario que ha conseguido producir nuevos pastos en el Valle del Guadalquivir. Una nueva forma de alimentar al ganado, reduciendo los costes pero sin perder la calidad. Parece un trigal en primavera, pero nada más lejos. Estamos en pleno otoño y este espectacular sembrado es una pradera de un pacto alternativo, que en estos momentos está a punto de servir de alimento al ganado, vacas, cabras, ovejas y animales de cebo. Se llama Pasto Mulato y ha sido introducido en Andalucía, en los Palacios Sevilla, por un joven agricultor con una aguda visión de futuro. Esta otra pradera, tan similar a la anterior, se encuentra en terrenos de la Lleguada de la Cartuja, Hierro del Bocado, Jerez de la Frontera. Es una pradera de un pasto llamado Sianbasa, especialmente apetecible, nutritivo y digestivo para los caballos. En este frondoso hierbazal forrajero, pastarán las más de 200 Lleguas de la Cartuja, una de las ganaderías que han apostado ya por los nuevos pastos que distribuye en exclusiva en España la empresa Efecto Soluciones SL, que encabeza David Martín del Molino. Que la Lleguada más antigua, emblemática y representativa del caballo español haya adoptado este nuevo alimento, es un importante aval para la expansión de este cultivo vegetal. Nosotros vamos buscando rendimiento, necesitamos grandes producciones y necesitamos mucha proteína. Y estas plantas abarcan todos los requerimientos nutritivos que nosotros demandamos para este tipo de animales. La Sianbasa es una planta casi perenne que dura unos seis años y soporta cinco cortes anuales. Llega a alcanzar un metro sesenta centímetros de altura, con lo que su rendimiento es excelente. 45.000 kilos por corte y hectárea, o lo que es lo mismo, unas 150 toneladas por hectárea al año. Con una hectárea y media se alimentan hasta 40 Lleguas. La Sianbasa en este caso, se destinará al pastoreo de Lleguas Cartujanas. Nuestros proyectos se resumen en generar alternativas a los ganaderos y a los agricultores. Y sobre todo esas alternativas que vayan orientadas a reducir costes y con ello a aumentar productividad y a aumentar rendimiento. En definitiva, lo que uno busca en cualquier empresa es que las explotaciones cada vez dejen más. Dada las características de estos nuevos pastos, su resistencia, buen precio y calidad, cabe pensar que son una solución alimenticia definitiva para el ganado. Para hacer no hay nada. Si es verdad que nosotros lo que buscamos son grandes rendimientos con muy buenas calidades. Si es cierto que en España creo que ahora mismo hay muy pocos pastos o en ningún cultivo que nos den estas dos cosas, ¿no? Rendimiento y calidad, ¿no? Tanto la Sianbasa como el pasto mulato se han introducido y comercializado tras años de campos de ensayo, en los que se ha estudiado su adaptabilidad a distintos tipos de suelos, climas y resistencia a plagas y enfermedades. Estamos en estudios y en probando otros pastos, pero bueno, la realidad es que hoy en día lo que es una realidad es que pastos Sianbasa y pasto mulato se adaptan a nuestros climas y que dan unas bondades o unos beneficios que no dan otros pastos que ya están en España, ¿no? La introducción de pastizales como este en el que nos encontramos, donde pastan las bellísimas yeguas de la cartuja, le ha supuesto a David Martín la consecución del Premio de Joven Emprendedor 2013 que concede el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. De familia de ganaderos, el empresario David Martín comenzó a investigar, con la crisis económica, cómo reducir el porcentaje de hasta el 50% del coste de alimentación de la cabaña ganadera. Finalmente, vio con estos pastos alternativos. El informe de la FAO que alerta de que en los próximos 50 años la población mundial crecerá en 1.500 millones de habitantes, le convenció que en el futuro los cereales serán para alimentación humana y los forrajes para el sustento animal. Aquí pues, vio un sector con posibilidades de éxito. Siempre hemos tenido relación con la ganadería y entonces sabemos un poco las grandes dificultades que se pasan cuando hay que dar de comer a nuestros animales, con los altos costos que tienen hoy en día los cereales. Y bueno, pues empezamos a pensar hace 5 años que habría algo en el mundo que podríamos abaratar la alimentación de nuestros animales sin dejar a un lado la calidad. Viajamos mucho, investigamos mucho, nos pusimos en contacto con varias empresas a nivel mundial, con varios centros de investigación. Hemos probado muchos pastos y al final nos hemos quedado con uno de los pastos que consideramos que ahora mismo es el, se puede llamar, como bien dice el presidente de la compañía americana que tiene los derechos, con lo cual nosotros colaboramos el rey de los pastos, que es el pasto mulato. El pasto mulato es un híbrido de tres variedades bracharias. La siambasa es una gramínea. Ambos cultivos son muy resistentes. El momento de siembra se aconseja en época de primavera a verano. Cuando el suelo tiene temperatura, cuando la temperatura ambiente es alta y sobre todo en regadío. Al día de hoy lo estamos orientando a regadío. En secano hemos sembrado este año muchas hectáreas, pero al día de hoy no tenemos argumentos comerciales para comercializar en secano. Pero en regadío estamos hablando de primavera a verano. La empresa de David Martín, con base en Sevilla, no produce las semillas de estos pastos alternativos, aunque sí las comercializa. Nosotros tenemos un acuerdo de comercialización para España y todos los países del Mediterráneo, firmado con Tropical Sheet, que es la empresa propietaria de los derechos de estos pastos, tanto de este como de la siambasa, y nosotros comercializamos la semilla que le compramos, pero no somos productores de semillas. Nosotros la importamos, justamente esta semilla viene de Tailandia, ellos producen en Tailandia y nosotros simplemente comercializamos. Este joven empresario se lamenta de las dificultades que los agricultores tienen para obtener créditos y para colocar sus productos en los mercados. Pero es un firme defensor de las actividades agrícolas y ganaderas y ha apostado por un producto innovador que puede suponer una revolución en el sector de la alimentación animal en España.